Hola amigos, hemos venido hasta París a conocer el nuevo miembro de la familia C4, el C4X. Que no sé si lo podéis ver de aquí, pero tiene una carrocería tipo crossover mucho más estilizada. Así que, si quieres conocerlo, quédate con nosotros porque comenzamos. A nivel estético, ¿qué es lo que aporta este nuevo modelo? Bueno, pues el frontal es exactamente igual que el C4 que conocemos, con los chevrones, luces LED, protecciones de plástico, retrovisor de contraste. Pero, llegamos al Pilar B y en este momento la carrocería empieza a cambiar. Y si os fijáis, efectivamente, la caída del Pilar C, este maletero estirado hacia atrás, este pequeño alerón integrado en el portón del maletero, estas son las grandes bases del C4X, que nos entre por los ojos. Carrocería de estilo crossover, de estilo sub-coupé, podríamos decir, construido sobre la plataforma CMB, igual que el C4 del cual deriva. Y ahora te voy a dejar esta tabla para que veas sus dimensiones. Esta vez, el interior lo vamos a comenzar por el maletero, porque una de las grandes características de esta carrocería tan alargada es que ofrece un maletero más amplio. Como lo estamos viendo, el dato homologado es 510 litros, un dato que está bastante bien teniendo en cuenta las dimensiones del modelo. La superficie es bastante regular, se puede usar muy bien, si no tenemos espacio suficiente se pueden abatir los asientos, pero el dato con esa capacidad homologada no nos lo han dado en el momento de la presentación. Y además, hay un doble fondo donde podemos guardar algunas cosas. En este caso, como esta es la versión 100% eléctrica, aquí están los cables de carga. Y ahora sí, vamos a echar un vistazo al habitáculo. La plaza delantera del C4X es exactamente igual que la del C4. Nos encontramos este volante, ha echatado en su parte inferior. Nos encontramos algunos materiales que están muy acolchados, como los del salpicadero, por ejemplo. Es plástico que es un poquito acolchado. Es más duro, el de la parte alta de las puertas. Nos encontramos algunos detalles, algunos adornos en las puertas y también en este mismo plástico, digo que está como con un relieve para que no sea plástico duro sin más, ¿no? Hombre, yo quisiera destacar, aparte de la instrumentación digital, donde en este caso vemos bastante información del sistema 100% eléctrico, de este C4X, también tiene Head-Up Display y el sistema multimedia con una pantalla táctil de 10 pulgadas, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y la verdad es que no voy a parar mucho a explicarlo, porque no hay tiempo suficiente en esta presentación, nos hubiera encantado. Así que lo que quiero destacar de este interior es que hay, la verdad es que hay bastante espacio donde dejar objetos. Tenemos aquí una carga inductiva para el teléfono móvil, lugares para dejar objetos aquí, una trampilla en la consola central, reposo brazos abatibles. Y también tenemos aquí, aparte de la guantera clásica, pues un lugar donde podemos guardar, por ejemplo, una tablet, es como una especie de bandeja, ¿vale? Donde podemos guardar realmente lo que queramos. En este sentido, la verdad es que el habitáculo está muy bien aprovechado. No tiene materiales vastos, a excepción del plástico duro que encontramos en la parte inferior de la consola central, que delimita el módulo de la climatización. Aún así, a ver, es por ponernos un poco puntillosos, pero realmente, a nivel de la percepción, la verdad es que no está nada mal. Citroën nos ha estado contando que estos asientos tienen una goma especialmente acolchado, para que, de cara a largos viajes, el conductor y todos los pasajeros se sientan realmente cómodos. No he podido probarlo, pero sí es cierto que tengo que decir que la verdad es que el mullido me parece muy aceptado y estoy realmente cómodo aquí. Los asientos tienen cuero parcialmente, también tela, y en los equipamientos más altos nos han contado que también podrá equipar alcántara. Así que, oye, no está nada mal. Vamos a echar un vistazo a las plazas traseras. Banqueta trasera. Me hubiera gustado que la apertura fuera un poquito más grande, porque para entrar en este coche, a ver, que no es un problema de este coche, sino es un problema de los vehículos que comparten esta característica, que es carrocería elevada y techo bajo, que para entrar tenemos que agacharnos un poco y levantar las rodillas en exceso. Entonces el acceso aquí detrás es un poquito complicado, ¿vale? Una vez que estamos dentro, tenemos que decirte que hay mucho espacio para las piernas. Voy bastante bien desahogado adelante y aquí todavía tengo bastante espacio. A nivel de hombros o a nivel de codo no va a haber la cota suficiente para que tres adultos viajen aquí con comodidad, algo habitual en el segmento, aunque dos adultos sí que van a viajar sobradamente. Hay mucho espacio para las piernas. La persona que se siente aquí detrás, un niño o un adolescente, pues bueno, va a tener este pequeño escalón, que si no tiene una talla de pie especialmente grande, no le va a dificultar mucho. La plaza que se encuentra aquí está ligeramente acolchada de una manera más durita, así que es un poco más incómodo. También hay que recordar que el respaldo que se comunica con el maletero es un respaldo abatible. Aquí esconde un lugar como reposabrazos para dejarlo aquí, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel de confort, separando las dos plazas traseras, nos encontramos una salida de aeración para el confort climático aquí detrás y además también tenemos dos puertos USB, uno convencional y otro tipo C. Esta combinación también la encontramos delante junto a la toma de carga inductiva. Por último, mencionar que si elevamos el cabecero de la plaza central, podemos crear un túnel que nos permite comunicarnos directamente con el maletero. El Citroën C4X estará disponible en nuestro mercado en una versión 100% eléctrica como la que os estoy enseñando en el vídeo, con dos motorizaciones en gasolina de 100 y 130 caballos y una versión diésel de 130. En esta tabla podéis ver los datos oficiales. La eléctrica es la versión más potente y la diésel la más rápida. Todas las versiones equipan caja de cambios automática, a excepción de la versión gasolina de 100 caballos, que ofrece un cambio manual de 6 marchas. La versión 100% eléctrica se alimenta de una batería de 400 voltios con una capacidad de 50 kWh, ubicada entre los dos ejes bajo los asientos. Esta batería le permite homologar, según el ciclo WLTP, una autonomía de hasta 360 kilómetros. La carga rápida, de hasta 100 kW, permite recuperar 10 km por minuto y cargar la batería hasta un 80% en solo media hora. El C4X tiene exactamente la misma tecnología que su hermano C4, los mismos servicios conectados como la llamada de socorro con geolocalización en caso de emergencia o información sobre el tráfico a tiempo real a través de TomTom. Comparte los mismos asistentes de la conducción, como la frenada automática en caso de riesgo de colisión o la conducción semi-autónoma de nivel 2, que mantiene la trayectoria y velocidad en el carril según condiciones del tráfico. Como aún no he podido conducirlo, quiero que escuche las impresiones de conducción de mi compañero Oscar, que sí ha conducido el C4 convencional. Hablando de la conducción de este coche, por supuesto, no puedo dejar de mencionar que el C4 puede llevar unos amortiguadores progresivos hidráulicos. Es decir, son unos amortiguadores que, en lugar de llevar unos topes mecánicos, que es lo habitual, lleva unos topes hidráulicos que hacen que el movimiento de la suspensión sea mucho más progresivo. Con lo cual, lo que tenemos es una suspensión que es muy blandita, mucho, y filtra muy bien las irregularidades. Hace que el coche sea muy confortable, pero claro, eso también hace que balancee mucho la carrocería. Tiene movimientos muy amplios, con lo cual no es un coche ágil, ni mucho menos. En zonas de curvas vamos a notar que el coche parquea un montón. Con lo cual, está claro que no es un vehículo que esté pensado, sobre todo, para dar unas grandes sensaciones dinámicas, sino que se disfruta muchísimo más haciendo una conducción relajada. Y esto es todo lo que puedo contaros del nuevo C4X, con un portón del maletero con una caída típicamente coupé, con un alerón integrado en su extremo, unos grupos ópticos traseros, la verdad es que más atractivo, y esa es su principal base, aparte de un maletero más espacioso y unas plazas traseras más capaces. Si tienes alguna duda de este modelo, déjanos un comentario. Un saludo y nos vemos muy pronto.